Bien, acá estamos, acá estamos y acá estamos con un nuevo ejemplo de división exacta Tenemos un dividendo que es un trinomio 50 de cuadrado más 15e menos 54 Para ser dividido entre un binomio que es 10e menos 9 Entonces vamos a proceder El primer paso es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor Y acá tenemos 50 entre 10 nos da 5 E cuadrado dividido E nos da E Y ahora vamos a realizar la siguiente operación Multiplicar el primer término del cociente que es 5e por todo el divisor Y cuando obtengamos estos resultados de multiplicar A cada resultado le vamos a cambiar signo y lo vamos a colocar debajo del dividendo original Ejemplo, más por más nos daría más pero acá cambiamos signo a menos 5 por 10 es 50 Y E por E es E cuadrado Con el 9 más por menos daría menos pero acá cambiamos signo a más 5 por 9 es 45 y la E se copia Ahora vamos a bajar el siguiente término del dividendo Lo tenemos aquí abajo y eso ya es un dividendo simplificado Y vamos a proceder a hacer lo mismo A dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor De tal manera que nos queda 6 Entonces acá tenemos 60 dividido 10 nos va a dar 6 Más entre más nos da más 60 entre 10 nos da 6 Y E dividido E se cancela Y arriba nos queda solamente el término 6 Segundo término del cociente Ahora vamos a multiplicar ese segundo término del cociente por todo el divisor Empezando de esta forma y cambiando signo cuando ingresemos debajo del dividendo Más por más daría más Aquí cambiamos a menos 6 por 10 es 60 La E se copia Y en el otro nos quedaría más por menos Nos daría menos Cambiamos el signo a más 6 por 9 es 54 Entonces ahora nos corresponde simplificar este nuevo dividendo Simplificar algebraicamente Y vamos a ver pues que más 60E menos 60E se cancela Y menos 54 más 54 se cancela No va a haber residuo Y el cociente va a ser 5E más 6 Este es un segundo ejemplo de división algebraica exacta ¿Suscríbete un inscreve a ser 5E4? No va a haber que se pase